Bailar Bailar Y sábanas blancas Como dice la canción Recordando las cariñas En el lindo primer día Y en lo que tú ganaste Dormirás un ladito Porque digo es que Está franca a mí me tiene un poquito A mí me tiene un poquito ¡Vamos, señores! Por un beso de amar No darías lo que igual Por un beso Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera Todo me parece bonito La luna, la lluna, la casa, la samba, la tierra, la cocina, la que pasa un grito Todo me parece bonito A las mares, a la baixa, la comuna milagra, las mames, las glistras ratas, las glistras, las glistras Es bonita la gente, que viene y que va Bonita la gente, que no se detien Bonita la gente, que no tiene la excusa Que jeje y que ven Bonito, bonito, pero es bonita, las ruedas, bonito, José Bonita la cosa, que no tiene prisa Bonita este día, respira, respira Pisa la gente, cuando se ve la Más bonita la gente, que es diferente, que es blanquece, que vive el percí Más bonita la gente, que es tu bueno, está bonito Solo me parece bonito, solo me parece bonito Qué bonito que te va, cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que te va, cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que te va, cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que te va Qué bonito que te va Qué bonito que te va, cuando te va bonito Qué bonito que te va, cuando te va bonito Cada llena, hay una vida Todo el mundo Como ese húbilo Mi voz duela Como un rato que no pinto jamás Todo mi conoce Ahora que no puedo soltar No puedo soltar No puedo soltar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!